Y vamos a echarle un vistazo a ver cómo están las cosas por aquí, por nuestro estado. Sobre todo aquí en la frontera. Y la cosa está que arde y no estoy hablando de los incendios de Zacatán. Ahí le va. Un senador republicano de Texas pide a la administración del presidente Joe Biden que mantenga una política fronteriza implementada por la administración del ahora expresidente Donald Trump. En una conferencia de prensa realizada ayer por el senador republicano John Corning y varios de sus colegas republicanos del Senado, el legislador anunció que buscan extender el título 42. Dicha política otorga al gobierno la autoridad para expulsar de forma inmediata, de manera express, a migrantes indocumentados que son detenidos en la frontera bajo una emergencia de salud pública. El senador dice que la frontera actualmente está viendo un número histórico de cruces ilegales y se considera de que sin esta medida la situación empeoraría. Se la pongo así, en estos momentos se calcula según autoridades de la patrulla fronteriza que diariamente están ingresando por esta frontera. Más de 7 mil inmigrantes indocumentados diariamente. Si eliminan el título 42, entonces se espera que esa cifra aumente a 18 mil inmigrantes indocumentados ingresando ilegalmente por la frontera diariamente. Continúo con la nota. El senador republicano John Cornyn agregó que depende del Congreso cambiar las leyes de asilo del país. Además, enfatizó la necesidad de proporcionar recursos adicionales a los agentes de la patrulla fronteriza. Preocúpese, presidente, por la frontera y lo que nos está pasando aquí en casita. Deja Ucrania a un lado por un momento. Preocúpese primero por lo que está pasando aquí en casa. Después vamos a ver cómo ayudamos al vecino. ¡Gracias!